Bueno, se ha estado reportando que Rusia habría iniciado una ofensiva en la zona de Kupyansk, Alenjarkov, en fin, en Luhansk, Limán, toda esta zona en el noroeste ucraniano, mientras que se defiende en el sur, en el sur ucraniano. Y bueno, los reportes que están llegando es de que Rusia está avanzando en toda la línea del frente. Es lo que se dice. Los ucranianos señalan que ellos siguen resistiendo todavía el empuje de las fuerzas rusas, mientras que el Pentágono sigue elevando la ayuda militar para tratar de evitar que haya un colapso en las líneas ucranianas. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias. Bueno, ¿cómo va el asunto ucraniano? Hay en toda la línea del frente, hay muchas batallas, retrocesos, metros, un kilómetro se dice, cientos de metros, decenas de metros, y para ni un lado ni para el otro, y eso ha requerido desde luego de mayores esfuerzos. Apenas en lo que va de esta semana, en la reunión del grupo de Rammstein, que en Alemania, desde luego, en la ciudad de Rammstein, en la reunión entre los jefes de defensa, pues se hablaba mucho de la necesidad de mayores municiones, urgente, necesidad urgente, y de más equipo. El Pentágono reaccionaba, porque hubo incluso expresiones de oficiales ucranianos diciendo que no iba a haber éxito de la contraofensiva. El caso es que el Pentágono revelaba esta semana que enviará un mil trescientos millones más en asistencia financiera a Kiev, para comprar una gran cantidad de nuevos equipos militares y municiones. El nuevo apoyo de seguridad siguió a una campaña humanitaria que hubo de Estados Unidos, llegó Samantha Power, la de los Zaid a Kiev, estuvo ahí visitando, y bueno, esto elevaría a dos mil trescientos millones el apoyo de esta semana, dos mil trescientos millones de dólares a Ucrania. En total son setenta mil millones de dólares, incluido apoyo militar, humanitario y compromisos financieros. Setenta mil millones de dólares que ha gastado Estados Unidos en la guerra ucraniana. Los nuevos fondos anunciados por el Pentágono comprarán cuatro sistemas de misiles de defensa aérea adicionales, llamados NASAMS, que son producidos conjuntamente por Estados Unidos y Noruega, más proyectiles, ciento cincuenta y dos milímetros para los antiguos obuses de la era soviética de Ucrania, misiles antitanque y drones de ataque unidireccionales, así como equipos para la limpieza de minas terrestres. Es que Mar Milei, el jefe de la defensa, decía precisamente en esta reunión que hubo en Alemania, en la semana, el asunto no es aéreo, porque están pidiendo ahí aviones, el asunto no es aéreo, el asunto ahorita es el problema de las minas que impiden avanzar, entonces hay que enfocarse en el trabajo de desminado, es lo que decía Mar Milei, el presidente del Estado Mayor Conjunto, cuando hablaban en el grupo de contacto de defensa de Ucrania. Lo cierto es que los reportes de los avances en las líneas rusas llegan hasta en los medios occidentales pro-establishment estadounidense, se reportaba que hay avances a lo largo de casi toda la línea del frente en la región de Lugansk. Ucrania está diciendo alguna cosa por ahí, decía el jefe de la administración militar de la región, Artein Lio Sohor, decía, ayer el enemigo intentó avanzar casi a lo largo de toda la línea del frente, atravesando la región de Lugansk. Esos intentos fueron detenidos por nuestro ejército, el enemigo sufre pérdidas significativas en personal y medios, pero sigue presionando todos los días. Lio Sohor en número 5 lugares en Lugansk, donde las fuerzas rusas atacaron recientemente. Aunque la situación es complicada, está bajo nuestro control, dijo Sergi Cheverati, portavoz militar de los ucranianos, de lo que está ocurriendo en Limán y en Kupiansk, que están al norte de Badmude en el frente oriental. Entonces, según esto, el enemigo actúa de acuerdo con un esquema clásico, realiza ataques de artillería y aéreos en las posiciones, y luego intentan atacar con unidades a nivel de compañía de pelotón. Es lo que agregó Cheverati. De lado ruso, los blogueros militares rusos dicen que las fuerzas de Moscú lograron avances territoriales en la región de Kharkov, capturando una estación de tren en el pueblo de Mochanove, y expandiendo el control alrededor de la ciudad de Limán-Persh. Entonces, también estaban hablando de que los ucranianos intentan en Badmude ganar terreno, pero ha sido muy difícil. Rusia se está defendiendo bien. Y que bueno, que Badmude sigue todavía siendo con pérdidas muy significativas para los ucranianos. Así es que son los reportes que llegaban que, bueno, avanza los rusos en esta zona del norte, norte-noreste ucraniano, donde desde luego está la zona de Luján, la región de Luján, también en Kharkov, en toda esta línea, se presentan los avances rusos, presionando, y los ucranianos todavía con la esperanza de tener una ganancia significativa en Badmude. Así las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola amigas y amigos, gracias. Queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre. Desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo, así lo he llamado. Está limitado al alcance del canal. Hagamos lo que hagamos, estemos presentes o no estemos presentes. No hay manera de ir más allá. Se ven las estadísticas, se ven el manejo que la plataforma le da a nuestros canales. Eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir. Por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes, seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen. La forma de ayudarnos es buscando todos los días nuestros videos. Quizá faltemos en algunas ocasiones, pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal, sin duda alguna podremos seguir presentes aquí. También la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Pónganle clic a la campanita porque teóricamente alguna vez en algún momento les avisará. Francamente, no lo sabemos ya. También si gustan compartir el video, eso nos ayuda. Y el famoso like, la manita arriba, igual, dicen que ayuda en algo. Gracias por todo el apoyo de siempre. Para eso queríamos enviarles este mensaje. Aquí vamos a seguir hasta que sea posible. Ustedes son los que nos portan, los que nos sostienen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos. Gracias.